Buenas, esta es la pieza Arroz con Leche, está en tres cuartos, cuento dos y entro en el tercero. Un, do. Uno, do. Re, sol, si, sol, sol, re. Esta es la primera línea de la pieza Arroz con Leche para los niños de segundo grado del colegio Abba Padre. Nos vemos en la próxima. Recuerde que es línea por línea. Esta es la primera línea. Saludos.